Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Traigo hoy un video muy interesante en donde te voy a presentar una selección de perfumes creo que ideales ahorita para el 14 de febrero. Entonces, quédate conmigo. Bueno, pues hace un par de semanas hice un video sobre una selección de perfumes florales masculinos. Y la verdad es que muchos de ustedes me preguntaron por varios perfumes por qué no los había metido y mi respuesta fue que tenía ya pensado hacer una selección basado en un tema de la rosa un poquito más cálida porque justamente en ese video yo lo que quise abordar fue un acorde más bien verde, terroso, especiado. Y curiosamente ya tenía pensado hacer este video, pero ahorita veo que se aproxima el 14 de febrero y me doy cuenta que la selección que quería presentarte queda creo que ideal como selecciones de perfumes para ese día en particular. Entonces, pues bueno, resultó algo ahí, una coincidencia interesante. En este caso, ¿por qué digo que me resultan como un tema de San Valentín? Bueno, porque los perfumes que te voy a presentar tienen un acorde, vamos a llamarlo, que si le pusiéramos un color tendría que ser rojo, rojo chocolatoso, oscuro. Justamente se me vienen a la mente rosas, chocolates, algo muy cursi, pero no tan rojo brillante, sino más bien, si me entiendes, como un poco más nocturno. Y entonces, pues es muy curioso porque creo que yo a todos estos perfumes, si me dijeras, oye, ¿cómo le pondrías un olor a San Valentín? Yo creo que serían con estos. Y te voy a ser honesto, yo el 14 de febrero no es como que ni lo celebre ni mucho menos, pero al final de cuentas me pareció interesante porque esa cita o ese día a lo que quiere decir es es un día en donde realmente quieres celebrar, vas a estar con tu novia, normalmente un encuentro cercano, pero es un día en donde te puedes dar un poco este tema un poco más cursi, un poco más, no sé, no lo utilizarías diario, ¿no? Y entonces, pues creo que también aplica muy bien con estos perfumes toda esta introducción y la verdad es que son unos de mis perfumes favoritos, porque también quitando de lado lo que te acabo de platicar, podría decir, bueno, ¿entonces qué? ¿Solo los puedo comprar por usar en San Valentín? No, obviamente no. Sin embargo, son una selección de perfumes que yo creo que quedan mejor en los meses fríos del año. ¿Por qué? Porque van a presentar este acorde de ámbar un poco más bien dulce, te va a traer a la mente algo como de miel, chocolate y obviamente una rosa muy profunda. Entonces, pues yo obviamente si me dices, oye, ¿utilizarías esto en primavera, verano? No, la verdad es que no. Todavía ahorita tenemos algunos días fríos que quedarían perfectos, pero para más adelante en el año yo los guardaría y más bien me iría por la selección que te hice la semana pasada, si no, ahorita te lo voy a dejar aquí. Pero bueno, vamos a empezar con el primer perfume y este fue el primer perfume de Aaron Terence Hughes que yo conocí y debo de confesarte que la primera vez que lo probé no me gustó, pero fue uno de estos perfumes que lo hueles y dices, ah, caray, este está raro, este está raro, pero no sé, me fui con otros y como que se queda en la cabeza y dices, a ver, espérame, espérame tantito y te está trayendo y es un tema medio intoxicante y un poquito adictivo y después dije, no, no, es que esto está delicioso y te podría decir que es de los mejores de Aaron Terence y se llama Onyx. Onyx, como todas las descripciones de Aaron Terence, esto está, cosas muy raras, ¿no? Pero Onyx es un perfume que para él, en sus palabras, si te metes a su página te lo voy a decir, es un perfume que él diseñó pensando precisamente en escenarios románticos, sexuales, porque una de sus, o de las propiedades que busca en este perfume es uno, muchísima duración, muchísima proyección y una cosa que él le llama imprinting technology, como que se le va a quedar pegado el perfume a la persona de al lado, no importa si ya te lo pusiste hace un par de horas y entonces va a despertar al día siguiente, va a llegar a su casa y va a decir, ay, me acuerdo de él, esa es la idea de Aaron, ¿no? Y este perfume, señores, está, hijo, qué bruto, qué delicia. ¿Te gusta el patchouli? ¿Te gusta la rosa? ¿Te gusta el oud? Este es el perfume. Es, se presenta la rosa en una manera deliciosa. Justamente, muchos de estos perfumes pudieran caer a este extremo de rosa antigua, de rosa oriental, que a mí no me gusta y que me recuerda una persona mayor, ninguno de los que te voy a presentar cae en eso porque sabes que a mí no me gusta. Y justamente aquí sí se huele como rosa normal, tradicional, pero nunca se llega a oler antigua. Y justamente el patchouli le da mucha profundidad y obviamente tiene, pues como te digo, yo creo que todos los perfumes de Aaron, si los has olido, tienen una base, pues porque obviamente utilizan los mismos ingredientes, la misma paleta que un artista utiliza. Y este fondo como de vainilla ambroxan, que a mí me huele a una vainilla fría. Bueno, señores, esto está increíble. Oye, ¿me pudiera recordar algún perfume? Podríamos pensar en un Noir de Noir de Tom Ford, pero donde Noir de Noir es mucho más femenino, esta es la contraparte masculina de Noir de Noir, porque yo pondría en una escala patchouli, vainilla y abajo la rosa. Pero también esta rosa trae un tema ahí como chocolatoso, interesante. Y señores, bueno, performance, justamente como lo pone en su página, tienes que tener cuidado con esto, dos, tres, nada más. Si te pones en el pecho, digo, anticipando, no sé. Creo que quedas, creo que quedas muy bien. Esta sería mi primera opción. Y aquí nos vamos a ir por lo que fue sin duda mi descubrimiento nicho del año pasado. Y cada vez que lo sigo liendo, sigo diciendo qué bruto, qué bruto, qué perfume. Y señores, es Rien de Nuit, o la reina de la noche de Viredo. Creo que ya tengo un video en donde he hablado de este perfume en varias ocasiones, te lo voy a dejar aquí al lado, pero quiero que veas el color del jugo. Esto parece néctar, parece casi vino tinto, como te lo dije. Si te lo pones en una camisa blanca, te va a manchar. Así que trata de ponértelo directo sobre la piel y ya después si quieres te vistes. Pero señores, qué bruto, este perfume está increíble, increíble, increíble. Y aquí es una interpretación de la rosa obscura, obscura, especiada, fuerte. Pero en vez de irse, como te platicaba en el otro video, hacia un tema verde especiado, sí se siente una rosa como muy chocolatosa, por así decirlo, sin caer a un tema antiguo, femenino, nada de eso. Pero tiene una cantidad de especias que lo traen a raya y lo convierten, inclusive muy masculino, porque tiene azafrán y tiene hoja de black currant, que es el arándano negro. El arándano negro, o la hoja de arándano negro, da una particularidad herbal, animálica, muy curiosa, lo hemos platicado en varios perfumes, como en Rush Trafalgar de Dior, en Aventus, y en la azafrán, ya sabes que trae este aroma como de gamusa. Y yo creo que debe de tener comino este perfume. Entonces, genera un aroma como de una jalea de fresa, digo, de fresa, de rosa, pero donde pudieras pensar que es como muy empalagoso, esto de empalagoso no tiene nada. Sí tiene un punto dulce, pero se seca luego, luego. Señores, esto es, wow, esto es lujuria, esto es, no sé cómo lo quieras poner, es uno de los perfumes más sexys que hay. Me encanta, por favor, no dejen de probarlo. De aquí nos vamos a ir a un clásico de clásicos y fíjate que pudiera entrar, o sea, obviamente queda muy bien aquí, pero yo también te lo podría recomendar para muchos que luego me han dicho, oye, me interesa entrar al tema del oud, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues aquí nos vamos a ir con Oud Satin Mood de Mason Francis Curdillán. Mason Francis Curdillán tiene tres perfumes de oud, uno es Silk, el otro es Satin y el otro, ahorita se me fue el nombre, van cambiando, este es el más sencillo de todos y tiene una razón muy importante porque más que oud, yo esto, o sea, si te pones a ver las descripciones, pues es un perfume con el típico combo oud rosa, yo aquí te diría que más que oud rosa, yo pensaría que es ámbar rosa porque el oud solamente da un tema como de profundidad, sin embargo, yo, yo honestamente no es este tipo de oud que normalmente a mí me gusta, no señores, qué bruto, esta está increíble, es aquí cuando te das cuenta por qué Mason Francis Curdillán cobra lo que cobra, sí, sí lo vale, este es un perfume increíblemente construido, la complejidad que tiene la nota de la rosa es de otro mundo, tiene la parte dulce, oscura que hemos estado platicando aquí, pero también tiene esta contraparte de pétalos verdes o de la parte verde de la rosa y eso yo nunca lo había encontrado en este género, entonces, logra traer lo mejor de los dos mundos de la rosa, hijo, qué bruto, y trae este ámbar dulce, que un poco gourmand, a mí de hecho me huele mucho a canela como algo de, como una galleta por ejemplo y eso quiere decir que entonces la vainilla y las especias que utilicen este ámbar se ven más hacia un tema así seco, muy especiado, digo, yo posiblemente pensaría canela, anís, wow, performance, wow, aguas, este, de hecho, fíjate, este se le llama nada más, creo que este es el extracto de perfume o es eau de parfum y está todavía el extracto de perfume, yo, o sea, extracto de perfume, vuélate la cabeza, eso sí, todavía es fuertísimo, si te pones dos, tres, creo que quedas muy bien porque aparte sí tiene un tema este perfume que al cabo de unas cuatro, cinco horas este ámbar se convierte, o sea, se convierte muy, muy dulce, se empieza a ser más gourmand, más gourmand y va creciendo, entonces, si abusas, yo pienso que ya cuando estés terminando la cena antes de la, o sea, de tu cita vas a empezar a proyectar demasiado, entonces, tienes que tener cuidado pero, wow, ok, ahí nos vamos a ir a lo más masculino que te voy a presentar en esta selección y, wow, señores, esto es una de las joyas de la perfumería y es Santal Mayuscul de Serge Lutans, curiosamente, el nombre es Sándalo Majestuoso, no sé si, bueno, y qué hace aquí, estamos hablando de la rosa cálida, bueno, es que, señores, qué bruto, qué bruto, este perfume es el nombre, obviamente, sí, sí, tiene mucho sándalo, pero, la estrella de este perfume es la rosa y el cacao, aquí se vuelve a tomar este acorde oscuro de la rosa, chocolatoso, mucho cacao, pero, impresionante, y, en vez de estar acompañado de esta base que aquí es vainilla ámbar, aquí justamente es el sándalo cremoso lo que le da esta parte como de, 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 de una cuestión redonda al perfume, me dice, es un perfume sexy, es esto, un perfume romántico, es esto, eh, pues un poema de amor, no sé cómo decir, es que está curiosísimo, es, wow, oye, ¿se podría utilizar siempre? No, yo esté, de verdad, solamente en la noche, solamente en meses fríos, o en un tema de San Valentín, porque, es un tema muy nocturno, muy elegante, muy romántico, que de día, o sea, hace un poquito de calor, te va a matar a ti, y vas a matar a los demás, y entonces, la profundidad que puede tener la composición, en vez de disfrutarla, creo que te puede, te puede espantar un poco, pues señores, o sea, hay tres perfumes de Serts Lutant, no los voy, no voy a hacer spoiler, porque ya tengo pensado por ahí un video, pero, este es uno de ellos, así me dices, tengo que comprar uno, ¿cuál? Este, es una delicia, ok, aquí nos vamos a ir, para todos aquellos, que tienen un gusto, un poquito más dulce, más juguetón, posiblemente, bueno, sí, más joven, porque el perfume tampoco es tan juvenil, pero, es tan fuerte, es tan juguetón, que, si tu cita, no es estar nada más, en la, en una cena romántica, en tu casa, sino, pues igual, iban a ir a salir, a cenar, y de ahí, iban a ir a bailar, digo, yo sé que en pandemia no, pero, pensemos en el concepto, no, obviamente, ahí me voy a ir, por More Than Words, de Serjov, señores, este perfume, es una joya, que bruto, es una joya, una joya, impresionante, aquí, tienes el mismo combo, de Oud Rosa, pero bien acompañado, de un tema frutal, dulce, almizclado, como si, no sé, o sea, si ha salido, herba pura de ellos, esta cuestión, floral, almizclada, dulce, ok, tiene esa parte, pero además, le pones rosa, le pones un Oud, ligeramente apestosito, que le da, ahí, un tema interesante, no señores, guau, 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 me encanta, este es un perfume, completamente unisex, y curiosamente, como mujer, como que resalta más, eh, el tema frutal, floral, y en el hombre, resalta un poco más, la rosa Oud, no sé por qué, pero, este lo comparto yo con Ana, y señores, es una delicia, yo no he visto a gente, que lo huele, que me diga, que no le gusta, quitando, que más bien me digan, está muy fuerte, y si, otra vez, como venimos acá, potencia, hardcore, esto te tienes que poner, poco, porque si no, puede ser muy invasivo, inclusive, demasiado empalagoso, al principio, pero, esto, de lo mejor de ser yo, ok, de aquí nos vamos a pasar, con una marca, que es una joya, y bueno, ya he hablado de algunos de ellos, en mis videos, pero no, no le he dado tanta, tanto peso a esta casa, y es, Ardent, de Bodicea de Victorius, señores, este perfume, otra vez, con la temática, tenemos Oud, Rosa, muchísimas especias, si te metes a la página, de Bodicea de Victorius, te van a manejar, tres notas, si te metes en Fragrantica, tienen 25, si te metes en otra página, tienen 40, o sea, la verdad es que Bodicea de Victorius, es una experiencia, que lo mejor, como siempre te he recomendado, no veas nada, huele, y a ver a qué te lleva, porque, no lo vas a poder resumir, en cosas tan pequeñas, wow, señores, y ahora, hay un perfume, que me recuerda Ardent, sí, pero con un twist, este perfume, me recuerda mucho, a Annie de Nishani, esta cuestión, como de, vainilla, fría, polvorienta, te lo he dicho, a veces como paletita, de tics tics, este, digo, de fondip, naranja, un tema cítrico, con un punto especiado masculino, bueno, lo mismo, solo que aquí, le agregamos la rosa, le agregamos un punto de oud, y señores, wow, o sea, esto, es una joya, 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 igual, es fuerte, sí, lo recomiendas, más que en meses fríos, sí, yo creo que si no, va a ser muy empalagante, para todos aquellos, que luego, no son tan clavados, con la rosa, y les da medio cosita, esta es una muy buena opción, porque más bien, te va a rezar, o sea, va a brincar más, lo que detectaría, cenani, que es esta vainilla, esta cuestión dulce, esta naranja, pero, queriendo hacer esa, sobre simplificación, piensa en ani, con rosa y con oud, y te queda, ardente, finalmente, me voy a ir, uno de los perfumes, también más fuertes de mi colección, y más empalagantes, este, hasta el nombre, te lo está, ya te está poniendo, en antedicho, para qué está pensado, el perfume, y es, Sensual Instinct, de Montal, este perfume, ya hablé de él, si no, ahorita te voy a dejar, cuando estaba hablando, de la colección de Montal, y, ¿qué sucede, con este perfume? Qué delicia, este perfume, ya lo he dicho, parece, o es una interpretación, de Baccarat Rouge, sí, sin lugar a dudas, pero, igual que como estamos platicando aquí, es un Baccarat Rouge, en donde le agregaron, rosa, le agregaron caramelo, y muchas cosas más gourmandes, esto tiene como galleta, café, de por sí, el acorde de Baccarat Rouge, muchos lo dicen como, algodón de azúcar, bueno, piensa el algodón de azúcar, y le pones café, le pones caramelo, le pones rosa, pudiera eso sonar muy empalagante, no es tanto, pero es el más empalagante, de todos estos perfumes, te tienen que gustar los gourmands, pero wow, señores, llevan este acorde, que ya está más que probado, lo llevan a un territorio gourmand, cálido, romántico, oye, en la escala unisex femenina, ¿dónde lo pones? Siendo aquí femenino, siendo acá masculino, unisex, yo creo que me voy de unisex, un poquito más femenino, por esta cuestión dulce, que a muchos puede ser que digan, ay, ay, o sea, si Tomás Cosmala número 4, se te hace dulce, entonces, este yo no lo pondría, pero, a diferencia del de Tomás Cosmala, creo que, igual, este puede llegar a ser, un poco más fuerte, o más ruidoso, que Tomás Cosmala 4, entonces, ya con eso, te estoy dando, una antesala, del monstruo que es, y bueno, como sabes, tiene un precio increíble, entonces, pues no lo podrías dejar pasar, señores, esta vendría siendo, mi selección, de perfumes cálidos de rosa, oscuros de rosa, y que, por casualidad, resultó como una selección, ahorita, para el 14 de febrero, entonces, pues espero que les haya gustado, no se olviden, que tenemos activo, dos códigos de descuento, el de Loki Send, que de hecho, se nos termina pronto, porque va a caducar, el 28 de febrero, te lo voy a dejar aquí abajo, es un 10%, aprovechenlo, y también tenemos, un 10% de descuento, en Suki Muki, puedes comprar en su página, y lo puedes pedir para México, si ya vives en Estados Unidos, en Europa tal, métete a sukimukiusa.com, y también ya mandan, a todo el mundo, entonces, pues señores, espero que les haya gustado, este video, si fue así, denle like, no se olviden de registrarse al canal, pícale a la campanita, para que la próxima vez, que es un video, no se te vaya a ir, y chécame en Instagram, por favor, regístrate, likeame, coméntame, me daría mucho gusto, verte también por esa red social, entonces, pues nos vemos después señores, bye.